20 minutos después 20 minutos después Así que lastimosamente tengo que volver a seleccionar otro comentario Eso quería ahorita decirles Y bueno, otra vez me esperan unos 20 minutos 20 minutos después Unos momentos después Bueno gente, esta vez ya salió como vieron de vuelta otro comentario Y en este caso fue el de Diego Rojas, el mazo que salió ganador Ya les voy a mostrar el héroe para la próxima ocasión Voy a decir de una vez el plazo que va a ser hasta el día domingo 4 de la tarde hora de Ecuador Que van a tener su oportunidad para enviarme las sugerencias Y el siguiente héroe según lo que toca aquí Vendría a ser Mordis Cozila Ya al final de las tres partidas Les voy a mostrar las cartas que yo tengo disponible con Mordis Cozila Para que ustedes vengan y se imaginen pues obviamente un mazo Les recuerdo que es con las cartas que yo les muestro Si, me tienen que colocar el nombre de la carta y cuantas copias de la carta No me vengan solamente diciendo Con las cartas que tienes hazte un mazo solo de eventos De cartas de evento No me vengan tampoco a venir Con las cartas que tienes hazte un mazo solo legendarias O como me dijeron la otra vez para el comentario de este video Con las cartas que tienes hazte un mazo de deportistas Así no funciona Tienen que colocarme el nombre de la carta y las copias de la carta Y obviamente con las cartas que yo tengo No me incluyan cartas que no tengo o copias de cartas que pues no dispongo Por ejemplo en esta ocasión yo tenía Solamente tengo es una carta del señor de guerra intergaláctico ya Y yo que se si alguien me decía Si y aparte en este mazo yo que se Por ejemplo me ponían en este caso dos cortadores de queso Y me ponían este tres señores de guerra intergaláctico Yo no les iba a hacer caso Porque solo tengo una copia del señor de la guerra intergaláctico Y me suena un poco enojado tal vez Pero es que me mato aquí Tratando de explicar lo máximo posible una y otra y otra vez Y darle a la gente necia Pero ya que aquí estamos y aquí andamos y aquí seguimos Y bueno al momento que estoy grabando este video Más o menos según chequeé Hay como que me falta un suscriptor más Para llegar a los seis mil suscriptores Que de paso no he celebrado todavía o no voy a celebrar esta cifra Hasta que tenga yo que se unos seis mil cinco suscriptores Porque aprendí a las malas Que no hay que celebrar con la cifra exacta Valga la posible redundancia Ya que hay a veces que algunos se pasan como que de trolls Y se vienen a desuscribir Y después yo quedo mal Así me sucedió con los cinco mil suscriptores Apenas llegué a la cifra de los cinco mil suscriptores Lo publiqué Todo feliz y todo eso Que se había alcanzado esa cifra Y después había gente de Oye pero no tiene cinco mil Yo veo que tiene esta cantidad Y dicho y hecho Había gente que se había desuscrito justo en ese momento Así que siguiendo el consejo de un amigo Pues ahora me espero a tener Un poco más de suscriptores y de cifras Sí sé que no estoy hablando mucho En cuanto a la partida que se está dando en esta ocasión Pero es que Esta es mi oportunidad a veces para hablar un poco Ay cierto no le he subido el volumen a la música Mil disculpas Ahora sí Ya deberíamos estar al máximo Aunque creo que está Si está fallando un poco Saben que le voy a dejar sin música Y mejor voy a poner este Yo otra canción por ahí de Plantas vs Zombies Héroes O de alguna de la franquicia Las que siempre uso en los videos Por lo menos Aunque mi yo del futuro Ya de haberse dado cuenta de ello Ya de haber colocado la canción desde el inicio Ok Primera partida Se rindió Que le vamos a hacer Son tres Pierda o gane O en este caso Se rinda O haya fallada de conexión A ver Que más puedo hablarles Aparte de Aprovechando ahorita El tiempo que tengo Pues en este video Para comunicar cualquier otra cosa Bueno ya les dije La fecha máxima de entrega Que va a ser en esta ocasión Igual al final de las tres partidas Ya les voy a explicar de vuelta Todas las reglas Ah sí Para el especial 5 mil suscriptores Ya saben Para los que son un poco Ya antiguos en el canal Yo hace tiempo Dejé casi de hacer especiales Cada mil suscriptores Porque Vamos Tienes que pensar demasiado Ponerte muy creativo Para que no se repitan las cosas Y algo de lo que a veces No Me gustó tanto Fue el hecho de preguntas y respuestas Porque pues Se repetía Ya eran algo cansino En cierto momento Y además Pues Ahí están un pocotón De preguntas básicas Que mucha gente Me llega Valga la redundancia A preguntar Por ejemplo Cuando ando en un directo Y pues Sí Yo siempre los envío Que vayan a ver Esa clase de videos Y ahí Que se resuelvan sus dudas Pero Después Lo pensé un poco mejor Y me di cuenta Pues que hay mucha Mucha gente nueva Desde que publiqué Esos videos A la fecha de hoy Y eso de preguntas Y respuestas Nunca está de más Realmente Realizarlos De vez en cuando Así que para el especial 6 mil Más o menos Tengo planeado Como que Volver a esto De preguntas y respuestas Pero en cambio Hacerlas en directo Ya tal vez El día de mañana Sábado Publique un video Como que ya más detallado De lo que quiero hacer Pero bueno Ahí tienen un adelanto Ahora sí Concentrándonos En la partida Ya vieron Lo que acaba de pasar Todo eso La primera no funcionó Bla 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 Y pues bueno A ver ¿Qué hago aquí? Voy a eliminar Obviamente a este Antes de que me cause Bastantes problemas A futuro Y la sigo impactando Él también Cierto Ahorita aprovechando Quisiera recordarles Que sugerencias De mazos Que ustedes me dan Porque ya he recibido Quejas de gente De que Ay pero Mazo para más Feo que te toca Que no sé Que no sé cuánto Quisiera recordarles Que yo no soy El que hago Los mazos Lo hacen pues Ustedes los suscriptores Si Y además También hay alguien Que me dijo Hazte un mazo De tal Cosa para la próxima vez Yo no le tomé En cuenta Porque bueno Yo no soy El que estoy Haciendo los mazos Eso es lo que No llegan A captar Algunas personas ¿Por qué se debe Esto? Un E2 O simplemente Entran al video Lo pausan Y comentan Y se van O se saltan Partas del video Y ya Digo No se me ocurre Alguna Otra No sé Circunstancia Por la cual Hacen dicha acción Ahora sí Centrándome De vuelta A la partida Bien No puedo eliminar A ese Siento que arriesgo Demasiadas cartas Así que Algo tiene planeado Yo no sé Cuál es la siguiente Carta que me va A tocar ahorita Así que de una vez Voy a ir colocando Este en torno Y No podía salvar Seamos sinceros Sosa lo solo aumentaba A uno Llegaba al mismo Cuatro De nada me servía Más bien Aumenté mole Es para Al Al gladiador Que en futuro Ahí sí nos va a servir Que él aumente Un poco Sus estadísticas de vida A ver Veamos Qué más Qué más Qué más Qué más A ver Cuál es la siguiente Carta Si nos ayuda Yo creo que Está más que perfecto Esto Aquí aumentamos No No voy a hacer Evolucionar al gladiador Porque necesito Que aguante Uno que otro golpe Así que por eso Es que lo decidí Colocar esta carta Directamente ahí Y va a servir Miren Ahorita Le sigue potenciando Y obvio Me va a servir Porque voy a aguantar El impacto Ahorita Ahorita vamos a colocar Esto por acá Me esperan un momento No sé si van a ver Ustedes un corto Pero estaba descargando Algo Que ya finalizó Y ahora Déjenme cerrar esta ventana Que ustedes no están viendo Y ya Listo Aquí estamos Ahorita voy a aguantar Ese enorme impacto Por eso Por eso es que les dije Que no quería Evolucionar al gladiador Y algunos tal vez Estén de acuerdo Que fue una muy buena idea Y otros tal vez no Bueno Cosa de cada quien Y ahora ¿Qué hacer Vito? ¿Qué hacer? Ahorita me puede hacer Un gran daño De hecho Tengo miedo Al momento en que Lleguemos a los Al turno número 8 Ustedes ya se imaginan Qué carta Escriban ahí en los comentarios Si saben de cuál es Truco planta estoy hablando Y ahí sí Donde tenga este truco Me va a aniquilar Voy a colocarlo aquí Me voy a arriesgar Con el impacto Lo voy a jugar Bastantísimo Con el impacto Que le vaya a generar Bien Eso Está algo exagerado En cierto sentido No le ayuda Demasiado Antes ahorita La ventaja que tengo Es que le he gastado Muchas cartas Y la desventaja Que tengo Es que Pues Ahí está El escudo O el bloqueo Ahí como ustedes Gusten llamarlo Ulala Pues Voy a colocar aquí Porque ahora sí No puedo recibir daño O tengo que evitar Recibir daño El máximo posible Y ya me imaginaba eso Vamos Vamos a reducir El impacto Que recibo Y me ayudó Bastante Haber conservado Ese truco A veces No tienes que lanzar Todas las cartas Que tengas en la mano Porque sí Es bueno De vez en cuando Reservarte una Que otra carta Mira tú A ver Podría colocarlo Voy a colocar aquí Que me salió Bueno No hubiera querido Que salga En su orden Pero ya qué Sí Sigo evitando Recibir mucho daño La verdad Ok Eso no me lo esperaba Pero no hay ningún problema Ahí sí Fue una mala decisión Haber colocado En donde debía De haberlo hecho Pero ya qué Bueno al menos Voy a eliminar Esa planta Cuál es bueno El asunto Que ahora Dependo de la siguiente Carta Uff Papá Eso está genial A ver Cómo hacemos esto Aún puedo recibir daño Así que no hay ningún problema Lo voy a hacer evolucionar Me la juego Y ya Ahí lo dejo Solo tiene una carta Ya gané Ya está Ahí está No fue tan malo Bueno Quién sabe Tal vez no le tocó Para repetir Algún truco Que él tenía O sea Si o si tiene que haber tenido Cómo se llama esta carta Creo que es la de nutrientes Para repetir el ataque O si no Este que es de frijol Que pues te permite atacar Tres veces A ver Vamos dos ganadas Aunque la primera Pues El rival se retiró Ya sea por problemas De conexión O porque realmente Haya abandonado Pero bueno Bien Nos enfrentamos Contra un pomelo Aquí tal vez Podría existir Algo de problemas Pero ya qué Uff No sé si esta Sea una buena mano O no Uff Me cae un poco mal Que no haya ningún truco Pero me la juego La voy a dejar Tal cual está ahí Ah Está muy bien Colocamos esto Y ya Seguimos Veamos Ok No jugo nada Yo sigo por acá Aprovechando Atacar lo máximo Que puedo Aún no voy a hacer Evolucionar Tal vez en el turno Tres o cuatro Lo haga evolucionar Voy a colocar esto aquí Y voy a dejar un cerebro Para mi superpoder A ver A ver qué le hace Ya me imaginaba algo así Así que vamos a aprovecharlo Ahorita Así o sí Porque capaz que él tiene más Para aumentarle su ataque O lo va a defender A muerte A futuro O al menos Tal vez Ese era su plan No lo sé No estoy conversando Con mi rival Así que bueno Esto aquí Hmm Y esto acá Y ahí lo dejo Ahorita podría utilizar Este agente secreto Que nos conjuraron Por aquí Para regresar A cualquiera De estos tres Encargados Que debería ser Lo óptimo Aunque viendo Cómo están Las cosas Hmm No Voy a regresar A este encargado Y listo Ahí ataca Veamos si va a convertir O no O sea Que superpoder Lo tocó Más que nada Lo que tengo curiosidad Ok No está tan Mal Que se diga Vamos por acá Aumentan sus ataques Y seguimos atacando Y él aún no nos hace daño Y tengo un poco De miedo al respecto A ver Juego este acá Conjuro otra cosa Y Podría No O sí No No voy a hacer evolucionar No voy a reservar Al cara fósil Aunque ahorita Me estoy arrepintiendo Pero bueno No me arrepiento tanto Porque digo yo Al señor del almidón O lo colocaba aquí O cualquiera de estas otras Aunque lo haya evolucionado Aunque posiblemente Igual lo colocara de frente Para evitarse el máximo daño Que pudiera Aquí seguimos haciendo daño Nosotros seguimos aguantando Por acá Y ya A ver 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 Uh Eso está tentador Hmm Voy a colocar Esto aquí Y me reservo Para los trucos Para utilizar Como te llamabas El cieno extraterrestre Que creo que va a ser Muy útil Dependiendo de lo que salga Por acá A ver A ver A ver A ver Veamos Perdón si se escuchan Ruidos externos Se lo lamento mucho Pero ya es algo Inevitable Hombre Pero mira tú Que tomé una buena decisión Al menos claro Que tengo un come piedras Que ahorita lo vamos a saber No No tiene un come piedras Perfecto para mí A ver Ahorita Listo Por razones obvias Vamos a eliminar a este Porque quiero deshacerme Si o si De ese señor del almidón Y Y Y Y Y Y Voy A eliminar a este de acá Es el máximo daño ahorita Que va a recibir Ahí va Perfecto Siete Uff Donde sobrevivía ese Le hacía todo el juego O todo el lío Como dirían Por otras partes del mundo A ver Aquí tengo miedo Puede tener una petaceta Así que puedo eliminarme Tranquilamente Vamos a hacer evolucionar A este Y Y Y Y Y Y Y Vamos A Jugar esto aquí En el caso de que necesite retornar A este zombie encargado Hmm Bueno 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 Está evitando el daño Lo cual es Algo mega obvio Y aquí tengo un problema Un gran problema Eso no Lo vi Venir Para nada Tiene este tipo Demasiada suerte Tiene demasiada suerte Voy a recibir daño Lo cual No me molesto Del todo Porque O sea Tengo 20 Contra 8 Así que Aún puedo resistir Y recibir Todo el daño Más posible A ver 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 Vamos a convocar Obviamente A protegernos Ahora si Un poco del daño A pesar de lo que dije Que suena Honestamente Muy contradictorio Y Y Y Y Y Y Y Vamos A colocar esto aquí Y Lo dejo de esa manera A ver Que Como van las cosas A ver amigo Como te llamas Cierto No recuerdo No leí tu nick Creo A ver Pandaman Teman Que Es No O sea Hay gente que en verdad Se pone unos nicks Demasiado raros A ver El tipo se lo está pensando Demasiado Diría Exageradamente Mucho Ok Voy a poner esto Para un Para un Preservarlo Y Vamos ahí Veamos Obviamente Resisto Todavía aguanto Y Fue clave Un poco De haberlo colocado De esa manera Ahí Tengo un Hacerse viral Hacerse viral A ver Esto aquí Esto acá Y Esto acá Y lo dejo Si va allá Perfecto Va a 5 Creo que no Le logro Atinar Los 3 Que me faltan Lastimosamente Pero peor es nada Y ya A ver Queda 9 Y Si Yo estoy también Pensando en una pitaya Así que Para asegurarnos De eso Vamos a Poner esto aquí Aprovechando Que Logramos Concurar esto Y Y Y Perdón Si se escucha muy raro En el micrófono Pues No sé Colocar este Y ya Ahí lo dejo Dejo un cerebro libre Para hacerle creer No sé Que tengo algún truco Y que ojalá Cuele eso de ahí Y ya A ver Que se hace Ok Interesante Diría yo Un poco inesperado En cierto sentido Bueno Ahí exageraste Porque te dar Igualmente 3 Así que Va a ser eliminado Eso lo explica Debí haber colocado El rayador de queso Pero bueno Daño es daño Así que Vamos allá Sigo teniendo miedo De que exista Por ahí Un pitayazo Hombre Y sobrevivo Por ahí A ver Que le vamos a hacer Contigo Uff No sé Esto aquí Esto acá Y ya Que se conjure Si lo sé No va a servir De nada Por el asunto Del zombie ra Pero al menos Voy a despistarlo Un poco Por favor Que no tenga pitaya De hecho Ya yo tenía pitaya Why I'm no surprised About that Así que Denante Si fue Bueno Haber Empleado Al zombie ra Aunque ya No sirve Tanto Pero ya Que Cosas de la vida Como que se activa Tu animación Ya no tiene Soles Porque se activa Tu animación Ya que Seguimos Haciendo Daño Recibo Daño Elimino A ese Por suerte Ahí como que Rimó un poco No sé Ustedes Yo yo Traficando Rimas Y Y Y Y Y Y Uff Colocamos Esto aquí Con la esperanza De que me toque Para curarme La vida O que me toque El que me da Frenesí Si me toca El que me da Frenesí Sería lo máximo A ver Ya tengo miedo Ahora si No me va a tocar Posiblemente El que tenga Frenesí Pero ya que Ojalá Me toque El que tenga Frenesí Y no se le active El bloqueo Sería lo máximo Sería una victoria Muy épica Creo yo No No sé cuánto Va de video Estoy impacienteando Impaciente Ay ¿Cómo se pronuncia? Impacientando Creo que ahí Lo dije bien Ok 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 Estás exagerando Y demasiado Diría yo Ay Muy buena jugada Muy Buena Jugada Uff Team Marine De doping We Cucaramacate Te fue Te da 7-8 10-6-3 Sobrevives Y me morí Prácticamente Bueno Fue bueno Mientras duró El pequeño demonio Este se salvó Así que ya nada Ten Tuviste suerte Demasiada suerte Bueno Ahora sí ¿Cuál era el héroe Que les dije? Que tocaba Era de las plantas Ah ya sí Mordisco Sira Aquí están las cartas Disponibles con Mordisco Sira El plazo Tienen hasta el día Domingo 4 de la tarde Hora de Ecuador Se les recuerda Que solamente Pueden utilizar Las cartas Que yo les muestro O sea Déjenme Imagínense Un mazo Con las cartas Que yo les muestro Si voy demasiado rápido Solamente Pausen En el video Ok Se imaginan Un mazo Con las cartas Que yo les estoy mostrando Con continuación Para Mordisco Sira Solo Para Mordisco Sira Porque hay gente Que me comenta Mazos Para otros héroes Cuando En esta sección Cuando no le toca A ese héroe Así que Para Mordisco Sira Hay disponibles Estas cartas Imagínense Un mazo Con esas cartas Coloquen el nombre De la carta Y el número De copias Que debo Debo usar Para ese mazo Y no me escriban Cartas Que yo no tengo Copias de cartas Que yo no tengo Por ejemplo Si alguien viene En el mazo Que me sugiere Me dice Dos copias De brote musculoso No le voy a hacer caso ¿Por qué? No tengo brote musculoso ¿Ven? Cero copias De brote musculoso No tengo Y no voy a estar fabricando Si alguien viene Y me dice A sí mismo Ah este Tres copias De apapasaurio No lo voy a tomar en cuenta ¿Por qué? Porque solo tengo Una copia de apapasaurio Y ya Y tampoco me vengan con Hazte un mazo Solo de legendarias Hazte un mazo Solo de De cartas de evento Hazte Un mazo De 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 ¿Cómo se llama? De impacto perforante Con las cartas que tienes No los voy a tomar en cuenta Estoy explicando Claramente las reglas Si ya me comentan Esas cosas Es que o no vieron El video O simplemente Están molestando Y bueno Ahí están las cartas Que les muestro Las que se van Imaginar ustedes Ahí Recuerdo No necesitan ustedes Tener estas cartas No necesitan tener al héroe Solo imagínense Usen el poder De la imaginación Y además Por favor Es Un mazo Por persona Solamente lo acepto En los comentarios De este video Solamente lo acepto Hasta el plazo Que dije Lo estoy reiterando Porque hay gente Que cuando ya estoy Dos videos adelante Recién me comenta No sé en cual fue Creo que cuando yo estaba Ya en el video Barajeando en el número 12 Alguien me comentó En el barajeando Número 10 Sugerencia del mazo No pues así no vale Yo ya di un plazo Y pues Están incumpliendo Al respecto Eso me da a entender Pues que simplemente El tipo no vio el video Y solamente quiso comentar A ver Algo más que me estoy olvidando Ah si por favor Sé que dije un mazo Por persona Y por favor No me vengan a dejar Cinco comentarios Con su mazo Ok Aunque sea el mismo mazo Pero son cinco comentarios No lo voy a tomar en cuenta Que eso también ha pasado Y ahora si Espero por favor No encontrar Ninguna de las cosas Que dijeron que no hagan Porque si no Ya se están pasando Del colmo O simplemente Pues como dije No ven el video Solamente pausen Y entran a comentar O se saltan Partas del video Por eso es importante Siempre ver todo el video En fin Eso ha sido todo Muchísimas gracias Por haber visto el video De esta ocasión Suerte en sus partidos Y nos estamos viendo De aquí para la próxima Cuídense Bye